Su corazón es gigante. ¿Sabías que el corazón de la ballena azul es el órgano más grande del planeta, con un tamaño comparable al de un coche pequeño? Puede llegar a medir hasta 1.5 metros de alto, 1.2 metros de ancho y pesar hasta 180 kilogramos. En comparación, el corazón de un humano promedio pesa solo 300 gramos.